Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarte Y arrancarme y a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta las barrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde estarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias deben ser vías de nadie más Y aunque te amo con locura Por Dios ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de humedad Quiero ser libre Vivirme bien con quien yo quiera Dios, dame fuerzas Que estoy muriendo por irlo a buscar Y agarraste por tu cuenta las barrandas Y agarraste por tu cuenta las barranas Que me besaras Que de mi te ilusionaras Ese fue tu grave error Alimentaste una esperanza Con tan solo las caricias Que en tu cuerpo dibujaba Cuando hacíamos el amor Pero de mi jamás salieron sentimientos Y ni siquiera por error Dije te quiero Aunque escribimos mil historias en la cama Siento decirte que tú y yo no somos nada Pero de mi jamás esperes algo eterno Porque aunque quiera enamorarme Ya lo puedo Soy justamente la persona equivocada Para entregar tu corazón En cuerpo y alma Hasta el principio Sabes que te lo perdí No he nacido para ti Desenamórate de mí Y aunque fueron cortas nuestras noches De pasión y de derroches Tú no te puedes quejar Pero hay una línea muy delgada Entre el amor y la aventura Nuestra realidad es cruda Y no la podré cruzar Pero de mi jamás salieron sentimientos Y ni siquiera por error Dije te quiero Aunque escribimos mil historias en la cama Siento decirte que tú y yo no somos nada Pero de mi jamás esperes algo eterno Porque aunque quiera enamorarme Ya no puedo Soy justamente la persona equivocada Para entregar tu corazón En cuerpo y alma Desde el principio sabes que te lo perdí No he nacido para ti Desenamórate de mí No he nacido para ti